Contigo Contigo, quiero ganar contigo Y conseguir que todo el tiempo sea estar junto a ti Contigo, quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Y solo quiero vivir contigo Solo quiero bailar contigo Solo quiero estar contigo Quiero ser lo que nunca he sido Solo voy a soñar contigo Solo voy a cantar contigo Lo voy a hacer todo contigo Y a veces nunca me digo Siento cuando estás Y tú me das tu voz con esa fuerza No quiero oírte más Tu voz gritar Contigo Quiero escuchar contigo Esta canción que solamente habla de ti y de mí Contigo Yo soy todo contigo Y me haces falta Ya no puedo vivir sin ti Yo soy todo contigo Quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Y yo soy todo contigo Solo quiero vivir contigo Solo quiero bailar contigo Solo quiero bailar contigo Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Solo voy a soñar contigo Solo voy a cantar contigo Solo voy a cantar contigo Voy a hacer todo contigo Y a veces nunca me digo Siento cuando estás Y tú me das tu voz con esa fuerza Que no es de más tu voz gritar